Hola amigos de Chilete, ¿qué tal? Soy tu amigo Rascabuche, viniendo por acá después de muchos años. Invitarles que me los quede hasta el domingo, nomás me quedo acá con mi circo. Vengan a reír, diversión sana para la familia. Estamos aquí a espaldas de las gemelas está el circo. Los invito a todos Chilete para que vengan, porque Chilete, ustedes siempre han sido un agente recón. ¡Recontra chévere! Los esperamos viernes, sábado, domingo, último día del circo. Muchas gracias, ya saben Chilete, nos espero acá en mi circo. Miren ella, Lupita e Ivana para todos ustedes. Años de práctica para presentar este bonito acto. Andorchas de Fuego Señoras y señores, en el escenario se presentó el aplauso para ellos. Ya viene el show de las alfas, hemos cambiado ahorita. Y pensad que en este lugar exactamente, aquí donde estamos ubicados, hace 20 años, Casandro. Circo Royal llegó a Selendí y Casandro se vino con las camuchas a acompañarme. En mi loca vida de llevar alegría por todo el Perú. Hemos regresado a este espacio de acá, a esta palpa. O el payasito Cheche. Él tratará de saltar una cuerda. Decimos que tratará porque es un acto muy difícil, muy complicado. Salvatore, concéntrate. Está un poquito nervioso, Francesco. Creo que ha venido a ver una chica que... Hay una chica que lo viene viendo de todo lado, donde va el circo. ¡Cuidado! Prepárense, amigos, porque si ha sido difícil armar el castillo, es más difícil todavía desarmarlo. ¡Concéntrate! ¡Uno a uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Francesco Salvatore! ¡Ella es Argeni! ¡Nos presenta el bonito acto de contorsiones! ¡Ella es Argeni! ¡Vamos al otro lado, por favor, señorito! Es de la Santa Biblia, el trome. ¿El trome? Sí. ¡Empezamos la misa! Ya. En la página... ¡Amen y nada más! En la página 15, testículo 16. ¡Eh! ¡Versículo! ¡Ah, versículo! Dice que vamos a rezar al Padre Ernesto, en el nombre del pato, la pechuga, el gato, el galardo. ¡Amen! ¡Cepe, señora! ¡Neeee! ¡El amén! ¡No se olvide! ¡Tiene que ser el club! ¡El club real! ¡Leonel, Messi, Ronaldo y tu vida! ¡Pónganse ahí tu río! ¡Amen! ¡Cepe, señito! ¡Neeee! ¡El amén! ¡Ya me olvidé que sigue de la misa! ¡Amen! ¡Eso no se dice a mí! ¡A ver, señor sacristán, Zoro! ¡Váyase a la tiendora y cómprame un espiraloro! ¡Porque aquí hay muchos zancudoros! ¡Cómo quiero que le comprara el espiraloro! ¡Que bote alto humorón o sin humorón! ¡Un humorón te voy a sacar más tarde, Zoro! ¡Para el espiral! ¡Amen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya nos decíamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No me piquen el culo! ¡Qué imbécil esta mujer! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Solito se jala la mamá! ¡Vamos a tener mamá con té! ¡Oye, oye! ¡Oye, no lleva té! ¡Oye, lleva té! ¡Toma! ¡En la tapa! ¿Cómo se me va a llevar? ¡Vamos a tomar té! ¡No! ¡No! ¡No se ha vuelto marihuana! ¡Descansa en paz, hijo! ¡Descansa en paz! ¡Por tu culpa! ¡Por pecador! ¡Él tiene la culpa! ¡Si éste me hizo, te lo vienes a chocar! ¡Tú ahorita estuvieras feliz! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu gran culpa! ¡Aquí también, para que otra vez no te gane el vecino! ¡Aquí también, para que otra vez no te gane el vecino! ¡Al cura también, a ver si me niego un par de monjas! ¡Aca también, a ver si lo sueltas! ron No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mira, mira, un aplauso. Dos aplausos. A ver ustedes. Aplausos y medio. El joven de ahí es así. Equilibrio en el rodillo de la muerte. Aplausos y medio. Aplausos y medio. Aplausos y medio. Gracias. 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 Ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos al circo de Rascabuche. Esta noche estoy muy triste y lo voy a compartir acá con un chechecito. Ven acá, chechecito, estoy muy triste. Ven acá. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Tú vienes acá a estar bailando todo y yo estoy muy triste. Estoy triste por nuestro amigo Cheche. ¿Qué? Por Cheche. Tú conoces a Cheche, ¿verdad? Claro, mi mejor amigo. Pues fíjate que le ha pasado una desgracia. Su esposa está embarazada. La desgracia es que no es cualquier embarazo. Porque los doctores le han dicho que si su hijo nace varón, se muere él, que es el padre. Y eso no es nada. Porque si su bebé nace mujer, se muere su esposa, que es la madre. Y él no sabe qué hacer. Está triste, desesperado, llorando. Seguramente que ha venido a pedir nuestro apoyo, nuestro consuelo. Así que si viene, hazte el disimulado que no sabes nada. Que no sé nada. ¿Ya? Ahí va a venir seguramente llorando. ¡Ahhh! ¿Por dónde ha salido? Ha salido por debajo de ese menú. ¿Se ha hecho asustado? Por dónde ha salido por la chica. ¿Por qué? La chica me sube, tal, salud. Amiga, ¿qué tal? Amiga, ¿qué tal? Amiga, ¿qué tal? ¿Qué te pasa, Cheche? ¿Por qué? Por los ojos. ¡No! ¿Por qué yo? Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Cuéntanos, cuéntanos. Ya, ya, hombre, ya, tranquilo. Prodino, ¿qué pasa? ¡Ya, oye! ¿Qué tiene? Mi señora espesa. Esposa. Espesa. Esposa. ¿Por qué? Ya me caí espesa la desgraciada ya. Ah, sí, mi niño espesa. ¿Qué pasa que me está embarazada? Ajá. Entonces se le ha llevado a la perrera. ¡No! ¿Cuál perrera, hombre? Se dice maternidad. Está bien que tu mujer tenga cara de un perro chusco, pues no lo van a estar llevando a la perrera. Después la han llevado a la sala de partidos. ¡No! Sala de partos, partos. ¿Y según los tractores? ¡No! ¡Doctores! Si mi mujer da foco a un marido. ¡Ey! Si tu mujer da luz. A foco. ¡Luz! ¡Foco! ¡Luz! ¿Por qué foco? El foco que da. ¡Luz! ¿Luz y foco no es lo mismo? Como sea. Si mi hijo no hace varón, me voy a morir yo, que soy el padre. Yo no quiero morirme porque me quiero mucho. ¡Pobrecito! Eso no es nada. ¿Qué? Si mi nace mujer, se muere mi señora esposa, que es la más. Yo no quiero que se muera porque la quiero mucho. No te preocupes de que nosotros somos tus amigos y no queremos que te mueras. ¡Fue eso! ¡Ven a este varón! ¡Varón! ¡Varón! ¡Ven a este varón! ¡Varón! 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 ¡Me enviaron de verdad! ¡Vamos un poco más! ¡Le sacas de los hueás! ¡Ay! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ay Dios! Ahora, llévenme. ¡Oye, tú que me pegas de verdad, ya ni mal! ¿Qué pasa? ¿No es tan loco usted? ¿Cómo van a ser varón? ¿Cómo van a ser varón? ¿No me muero yo? Yo no quiero morirme. ¿Por qué dices que el nace varón no va a ser no morir? ¡Ey! ¡No! ¡El nace o mujer! ¡Mujer! 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 Oye! ¡Oye! ¡Mujer! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Ay, mi ojo! ¿Qué? ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¿Dónde está Dios? No lo veo. ¿No lo ve? ¡No! ¿Cómo vas a ver tu ojo, genugagoza? ¿Cómo vas a ver? ¿No? Ah, ah. Oye, ¿por qué no pegas ahora? Usted no entiende que no puede ser ni varón Tampoco mujer ¿Por qué? Se muere mi señora esposa, que es la mano Yo no quiero que se muera O sea, no puede ser ni hombre ni mujer Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¡Que no sea marico! ¿Por qué? Ya Nosotros hay que esperar Las noticias de último minuto ¡La noticia! Ahí llega la noticia Estamos sintonizando la radio de acá de Chilete Atención 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 Se comunica directamente desde Radio Chilete Que el esposo del payasito Cheche Dio a luz un robusto varón Felicitaciones ¡Bueno! 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 ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Aca, la rata! ¡Ataque, ataque! ¡¿Y ahora qué?! ¡Vinas acá! ¡¿Y ahora qué pasó?! Ya estoy morido ya ¿Por qué lo viste? Porque estoy en el cielo ¡Porque estoy en el cielo! ¡Mirá que aceptaba mi suerte! No estoy en el cielo ¡Por qué! Mira cuántas angelitos Mira ¡Los angelitos! Mira, está la que dice María ¡Los angelitos! ¡Los angelitos! ¡Los angelitos! ¡Ah no! ¿Qué? Estoy en el infierno ¿Por qué? ¡Hay de Satanás! ¡Ah! 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 ¡Tú no estás en el mar! ¡No estoy muerto! ¡Tú estás divino y corral! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te lo olido? ¡Sí! ¡A mí también me va a llenar! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Lo que pasa acá! ¿Qué pasa? ¡Que los doctores se han engañado! ¡Me han engañado! ¡Se han estafado! ¡Me han estafado! ¡Me han estafado! ¡Me han ultrajado! ¡Me han ultrajado! ¡Me han violado también! ¡Me han violado los derechos de padre! ¡Esto no puede quedar así! ¡No! ¡Vamos a reclamar! ¡Vamos! ¡Vamos a reclamar! ¡Vamos! ¡Vamos a reclamar! ¡Vamos chilecito! ¡Oye oye! ¡Levántese! ¡Este cuñó ya! ¡Levántate! 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 ¿Estás duerto? No! Ya te he dicho tuerco Mejor dicho que ya pasó a mejor vida Ah, ya es millonario Está bien, ah No! Mejor dicho que a él lo vamos a meter bajo tierra Lo vamos a hacer mineros No! Mejor dicho que él se va a ir al cielo Ah, va a ser astronauta y todo No! Mejor dicho que ese cuerpo ya no vale A la basura No! No! Está muerto Nada, señora Antes yo era doctor ¿Qué doctor? No lo voy a enseñar Muerto Contra muerto Muerto, pierna muerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No está muerto completo ¿Por qué? Al que dado un net lo mismo No lo sé Bueno Todavía que el vuelo se le da para acá Acá está pasando algo raro Sí, algo raro Porque el doctor te dijo que si tu hijo nacía varón, me morías tú, que eres el padre, pero se ha muerto chachecino. Para mí que aquí hay un gato encerrado. Suelten al perro. Con él, oye, no, vamos a disolver en usted. Ya, tú lo resuelves. Yo lo resuelvo, ya. ¿Alguna vez, por casualidad, los invité a comer en casa? ¿Ahí? Sí. A ver, que me acuerde. Ajá. Así. Ya. Fíjate que un día. Ya. Repite a desayunar. Ya. Almorzar. A cenar. Yo me vine al circo y él se quedó en mi casa hasta el siguiente día, se quedó en mi casa. Como tengo ver, ¿cuánto no iba? Ahí está la respuesta, ante tus narices. ¿Qué? Fíjate que necesito. Desayunó. Desayunó. Almorzó. Mendoz. Y. De pachamanqueó a otro rey. Esa cocinada, ¿eh? Yo lo mato, ¿eh? Lo mato, ¿no? Señora Reina. De pachamanqueó. ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! Yo voy a dejar que tú seas un abusivo y que mates al pobre muerto. No, alguien te presenta. ¿A quién? Al padre de tu hijo. Al papá de mi hijo. Sí, y debes dar gracias. Gracias, tu vía. Porque gracias a él tú eres muerto y eres padre. No dejes que quieras malagradecírselo. Vé a venderlo. Se le dedicó por mí. Gracias, los papás por mí. Ahora, como eres el padre de tu hijo, no podemos dejarlo botar como cualquier cochinada. Hay que hacerle una cristiana sepultura. Vamos a ver aquí. La camilla de la posta típica de acá en... ¡Chilete! La camilla de acá del Club Deportivo de Chilete nos ha prestado. Morenos. La camilla de acá del Club Deportivo de Chilete nos ha prestado. ¡Gracias! ¡Un cura, por favor! ¡Un cura, acémenla! ¡Un cura! ¡Un cura! ¡Buenas noches! Buenas noches, pueblo de Israel ¿Qué pasa con mi oliva? ¿Con qué le llamaron? ¡Cura! ¡Un pelorio! ¡Casa me mato yo en el fierro! ¿Qué pasó hijo? ¡Se me ha muerto, cura! ¿Quién se ha muerto? ¿Quién? El de abajo. Pues mire que idiota, ella, yo sé que se le ha vuelto el caballo. Te está diciendo la verdad, cura, yo he visto todo. ¿Que tú lo has visto? Sí. A él se le ha muerto el diablo. No te crees. Sí. ¡Eh! ¿Qué pasa? No te creo que él se ha muerto. Amigo, ¿tú te has muerto? Sí. ¡Es muerto! ¿Qué pasa aquí? ¡Oye, dime! ¿Él es el que muerto? Él ha muerto. ¿Y quién es él? Te presento... ¿A quién? Al papá de mi hijo. ¿El papá de mi hijo? ¿Ah, tú le decís que escuché la noticia que decían que se le hacía varón morir padre y murió él? Sí. ¡Ahí ya! ¿Eres el santo cachorro? El otro muere. No te preocupes que yo tengo que poder hacer esta vista. No te preocupes, hijos míos. Porque... Porque yo vi la luz de Cristo. Cuéntanos un testimonio. Yo me encontré... Me encontré mi testimonio. Me encontraba un túnel oscuro. Ya. Ya vi una luz que se acercaba a mí. Y la luz me decía... ¡Tú! ¡Tú! Yo le decía... ¿Yo? ¡Yo! Me seguía acercando y la luz me seguía diciendo... ¡Tú! ¡Tú! Y yo decía... ¡Yo! Y me di cuenta cuando me acerqué demasiado que no era la luz de Cristo. ¿Qué era cura? Era un tren que venía, por eso me decía... ¡Tú! Me decía... ¡Tú! ¡Tú! Ya. Vamos a hacer la misa. Hacemos la misa. ¿Verdad de la Biblia? La Biblia. Pero ustedes son misa cristianes. ¿Ya? Todo lo que diga yo dicen... ¡Amén y nada más! Ponte así. ¡Amén y nada más! La Biblia pega por acá. ¿Dónde está la Biblia? La Biblia. Acá está guardada la Biblia. Acá ahí está. Ahí está la Biblia. ¡Ahí está la Biblia! 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 ¿Esta es la Biblia? ¿La Biblia es pura? ¡OOOOOO! ¡AH! Espera, espera. ¡Pasa la hoja, pasa la hoja! ¡ Spotpo! ¡Cuático y está el calatacio! ¡HHHH! ¡ pues está! Versículo Dice que vamos a rezar el Padre Ernesto En el nombre del pato, la pechuga, del gato, carajo Amén Ya pues señora El amén no se olvide Tiene que ser juntos El amén que es juntos Si no al amén se se malogra El muerto se quita Ya por favor Padre duerto que estás en los techos Tirando balazos a los gallinazos Amén Este señor El amén no se olvide Por favor La misa es juntos Según los apóstoles Poncio, Pilato Leonel, Messi, Ronaldo Y cubrían Póngase ahí cubrían Amén El amén El amén Tiene que ser lo bonito Por eso Antes de mí Ese jugaba conmigo Y me jalaste Pero mejor Ah, me rapé la fe Me rapé, ya bueno Aquí hay un párrafo de la Biblia Que dice Que Pedro Le dijo a Pablo Que le diga a mí Para ti, Mayavete Para salir y babbar los quiso Porque se están de la Mesa ¡Amen! 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 Forate, forate Ya siempre nace ¡Amen! ¡Amen! Ocus tocus temperatus ¿Por qué no te esperas un rato? ¡Amen! 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 Por favor, ya me estás atargando... ¡Porque ya no hay muchos de mis otros de los mongolos de olvidarte cada rato ¡Amen! 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 que no se ha muerto la tuya, amén. Aquí está mujer, no voy a decir nada, amén. A ver, señor sacristánzoro, váyase a la tiendora y cómprame un espiraloro, porque aquí hay mucho zancudoro. ¿Cómo quiero que le compro el espiraloro? Que bote alto humorón o sin humorón. Un moro te voy a sacar más tarde, señor. Siempre ofreces y siempre te quedas dormido. A ver, señor sacristánzoro, váyase a la tiendora y cómprame un espiraloro, porque hay mucho zancudoro. ¿Cómo quiero que le compro el espiraloro? Que bote alto humorón o sin humorón. Que bote bastante humorón para que los zancudoros no me piquen el culo. No se ha muerto. Ay, ay, ay. Oye, ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Solito se jala la pavora. Ustedes, vamos a tener, vamos a tener. Oye, oye. Oye, no lleva té. Oye, llévate. ¿Dónde? ¿En la tapa? ¿Cómo se nos va a llevar? Vamos a comerle todo. ¡Oye! ¿Todo lo lleva a ver? ¿En la bola? ¿Cómo se nos va a llevar? Pásame el agua bendita. El agua bendita, cura. Vamos a enterrarlo en el pobrecito. ¿Vamos a enterrarlo? Sí, ¿dónde está? Pobrecito, me da fe. ¿En el agua? ¿No vas a armar la hierba del río? No, la burruda se ha vuelto marihuana. Descansa en paz, hijo. Descansa en paz. Por tu culpa. Por pecador. Él tiene la culpa, porque si si ese me hizo te viene a chocar, tú ahorita tuvieras el agua. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu gran culpa. Por tu culpa. También para que otra vez no te gane el vecino. Al cura también, a ver si me niego un par de monjas. Acá también, a ver si los sueltas. ¿A dónde? ¿A dónde ha dicho? ¿A dónde ha dicho? ¡Ay! 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 ¡Térsido! ¿Cómo vas a decir al semereño? Grandazo, no sabe ni hablar ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Cómo se dice? Aprende. Aprende, mira, se dice se me enterró Más tarde yo, si te lo voy a enterrar aquí por el día ¿Cómo se dice? Se dice, urbanización por la canavera espituga, por favor. ¡Vamos! Vamos a enterrarlo, pobrecito Ahora sí Vamos, vamos saliendo de la iglesia Despídese de San Martín de Porres ¡Ay! 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 Argeni Llamada por los críticos Como la mujer de goma Seguro insacional artista Ella está nerviosa, amigo Porque nunca le han aplaudido tanto como ustedes Un aplauso, pero es el conchugo Ella es Argeni Nos presenta el bonito acto de contorsiones En la función anunciada esta noche En el circo de las Camuche Presenta su gran final Una auténtica araña humana Increíble pero cierto En el escenario se presentó Argeni A Mario Hart y Corina Corina y Mario Hart Tiene unos sensores Que al escuchar música Empiezan a bailar Música Y dice así Así dice Y dice así Así dice Y como dice Que bonito dice A ver Argeni Pon, 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 pon ¿Qué? ¿La música? Ponme Argeni La música Ahí está la lacto, ahí está la lacto ya Primeramente entra a menú Ya entra a menú ¿Entra a menú? Ya piden un caldo Música por favor Ahora sí Ellos danzan para todos ustedes Mario Hart Y Corina Una música bonita Una música bonita por favor Argeni Suéntenla por favor Está que se le oxida la cabeza la gente también Mira A lo mejor Gracias el que el viaje le ha hecho malo, venimos de muy lejos, a lo mejor de los baches, se si le ha salido algún perno, algo, nosotros venimos de un viaje muy lejos amigos, venimos de Tabacal ellos, esa música no les gusta, quieren bailar algo más bonito, algo más movido, ¡sáltenla! ¡Qué bonito! Mario Jarre . . . . . . . . Teco no sol, teco no sol, teco no sol, teco no sol, teco no sol. Coriquita cabien, coriquita cabien. Coriquita cabien, coriquita cabien, coriquita cabien. ¡Nosotena veого�os! ¡Curiquita! 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 ¡Corre! 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 Ahí está Corina otra vez. Ahora la dos piernas. Disculpen amigos, discurren. Vamos a correr. Corina, baila bonito, baila, baila bonito. Lo que pasa es que esa música no le gusta y yo creo que la voy a cantar. Yo también sé cantante, amigos. No sé cantante, compadre. Mira, no sé cantante, amigos. Lo voy a demostrar a todos ustedes, por intermedio, este micrófono. Vamos a recordar a esa gran cantante que dejó de existir un tremendo talento que le hizo bailar cumbia a los gringos en Estados Unidos, Selena. Ella es Selena, pero los gringos no podían decir Selena, decían Selena. Vamos a recordar a esta gran cantante, Selena. Bueno, ya le hemos recordado. Ahora sí. ¡El taladro, por favor! ¡El taladro! ¡Séntela! Hablar siendo babosada, como siempre. ¡Esse cabrón! ¡Pumba, tumba! ¿Quieres el misil? ¡Pumba, tumba! ¿Quieres el tópero? ¡Pumba, tumba! Toma mi carano! ¡Pumba, tumba! Toma el tópero, dame más, dame más. Toma el misil, dame más, dame más. Toma la bomba con mi carano. ¡Dame más, dame más! Toma el carano. Y se presentó la señora Cassandra y sus muñecos Mario Hall y Corina Vamos a darle cuerdas Chucky, prepárense amigos Vamos a darle cuerdas Creo que mucha cuerda, a ver ¿Qué pasa con Chucky? Chucky es un personaje que se alimenta de aplausos Él se pone a mirar a todo el público Y el vago que no le aplaude, así que tenga mucho cuidado Cuidado Será que voy a cortar Cuidado, yo le dije ¿Qué pasa con Chucky? Estoy diciendo que a él le gusta que la aplaude, yo le estoy diciendo ¿Qué pasa con Chucky? ¿Qué pasa con Chucky? Estoy diciendo que a él le gusta la aplaude, yo le estoy diciendo ¿Qué pasa con Chucky? ¿Qué pasa con Chucky? Si le aplauden, no hace nada, Chucky. Y nuevamente, para mover el Perú, desde equipo, y nuevamente, para mover el Perú. Gracias. 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 Abecita linda. Abecita encantadora. Dame la miel. Dame la toda. Y te mojo el toque. Ya siempre. Escuchame. Él no tiene que saber que lo vas a mojar. O imbécil. No tienes que saber que te va a mojar mi tío. Siénteme. 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 Como dice que se pierda tu mamá. Siénteme. 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 Me voy al campo. No vale mirar atrás. No vale mirar atrás. No vale. Sínteme. Siénteme. Siénteme. Oye. El blanco o al red. Me voy al campo a chugar en mi casa de las flores. No van a mirar atrás. No van a mirar atrás. No van a hacer preguntas a la beja. La beja no puede responder mi misión. No van a hacer reír nada. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Me llamaron con mi caca. No hagas reír. No es que seas reír. Me estás amargando. No hagas reír. No lo cantes. De risa cuando caigan. Oye, pero tu que es? A ver cómo sos. En Moscón, ahora tu mamá más tarde, ya va a ver. Esta vega tenía mojo. Ya sea que se traga el agua, vamos a ver. Por eso, niñito, no come para humanos. ¡Siento ahora, siento ahora! Yo no me estoy atorando, oye. Pedazo del pedazo, salido de mi pedazo. No, 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 no. Espíjate. Cuando vení, cuando vení volando, me dices abejita, linda abejita, en la torre, me revientamela. ¿Qué es? Me estoy tragando, te lavo vosotros. ¡Ah, la palabra mágica! Amiguita línica, amiguita encantadora, ¡yo mi amor, yo! No te meto un pedo porque estoy con la rea. ¡Sí! ¡Sí! ¡La última vez! ¡Sí! ¡No me acuerdo que la última vez! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡La rey mongol! ¡Eso no sabés! ¡Te sientas acá! ¡Cierra tus ojos y dice fuerte, ¡mejita linda, mejita encantadora! ¡Dámela bien! ¡Dámela toda! ¡Nada más! ¡No! ¡Se presentó el gran payaso Yachacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a measure y haz de una semana! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ella es Cassandra. Cassandra, Cassandra. Cececito, corre. ¡Gracias! Ella es Cassandra, la dama de las alturas. Ya viene el show de las alturas. Hemos cambiado ahorita. Y pensar que en este lugar exactamente, aquí donde estamos ubicados, hace 20 años, Cassandra fue el primer lugar que visitó con el circo. El circo Royal llegó a Selendí y Cassandra se vino con las capuches a acompañarme en mi loca vida de llevar alegría por todo el Perú. Hemos regresado a este espacio de acá, a esta pampa, que fue de 20 años, Cassandra. Estamos tíos ya. Ella nunca se ha caído porque nosotros nunca la hemos soltado. ¡Cassandra! ¡Cassandra! Llegando a este lindo lugar. ¡Contentos amigos aquí en Chilete! Nosotros de nosotros como siempre. También un poquito asado porque yo, la verdad, cada vez que vengo a Chilete me toca almorzar muy tarde. Ya que la señora Cassandra sale a hacer las compras y se encuentra con su amiga Kela y se pone a chismosear ahí hasta las 3 de la tarde. Oigan, he estado lavando carros juntas. Y nosotros acá con hambre. No puedo decir pelando de hambre porque ya te he pelado. ¡Cassandra! La dama de las alturas. Este es el mundo del circo, amigos. El mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo. Y qué bonito es el circo, pero cuando se hace con cariño. Cassandra, para todos ustedes. La dama de las alturas. Un aplauso para ella, claro que sí. El acto de Adolf Russo. Con esta gran artista, Cassandra. El Amor. El Amor. El Amor. El Amor. Llega. Vamos a hacer el asalto, a todo el que pase por acá les robamos. Mi tata. Y todos niños, vamos a hablar con los niños. No vayan a pensar que somos choros. Este es un sketch que se llama el asalto. Nada más. Y no somos rateros. Mañana me toca hacer la teoría de todos. No somos toreros. La verdad pasó mañana, me toca hacer el show de beber y la novela que salimos de mujer, no somos gay, se explica eso para que puedan entender, te digo eso porque el otro día estuve haciendo un show que hay en un pueblo que se llama Cayetín, por Chiclayo, y me tocó salir de mujer, así, sin sostener, así, ahí, y hoy cuando acabó el show, un señor grandazo, así, me acercó, me dijo, Rascabuche, quiero que seas mío, me dijo, ¿qué? Sí, me dijo, si tú te dejas, te regalo es así, a ver. No, mentira, solamente es una secuencia, el asalto, primer cliente, por favor, yo asalto afuera, y si me escapa, por dentro, lo arremata, mita, mita, primer cliente, por favor, cliente. Chachisí, te viene uno, maestro machi. Qué tal amigos, buenas, qué tal, dígame. Ese reclamo a далее, la copy, con la copy de Personal. La, va, la. Ah, mudito, eh. Ay, sí, puede decir, que. Ah, mudito, sí, este es un circo. Claro, este es un circo, acá hay acróbatas. Argel y la mujer de goma. Francesco el equilibrista. Claro, también hay payasos. también hay mago, el mago como mongol dice, si, se dice el mago bien babosa también hay choros, y este es un azate tío, no diga nada, no diga nada tío arranca, 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 que va, va, va quítale todo choros, quítale todo no tiene quien reclamarle porque es mudo a no ser que la coqui se vuelva a serenaja, lo único le pegaste y que robaste? nada tienes que robarte ese tío bota, si el muro, en quien va a reclamar? a la coqui se vuelva así que choros no, mañana vengo con mi gente del Callao te llevo tu circo y sobre todo al chiste este que hago tío bota, te has pegado mucho a ese chorar al muro, escúchame pero roba pues hermano, tienes que robar, a eso hemos venido ay, tílde toquen nomás, toquen nomás no tenemos pena nadie, los lutos Hola, amiguita, ¿qué buscás? A la tienda, mira. Pégale, chobro, pégale, pégale. Pégale, pero despacio no va porque a mí está. ¿Qué fue? ¡La taba! Un solo lado, ¿no? El otro lado, ¿a quién le vas a vender? Un solo lado de zapatillas. ¿Ah? ¡O una ropa! ¡O una ropa! Otro cliente, roba bien, pues, si necesito déjate de baile. Sí, amiguita, disculpe, ¿qué busca? ¿Recárgame usted? ¿Claro entende? ¿Claro? ¡Claro que te voy a robar hoy también! ¿En cuánto la recarguita? ¿En cuánto la recarguita tiene la dirección le creó? ¡Un asalto, mamita! Y ahí que hay que la bote no diga nada. ¡No te voy a robar hoy! 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 ¡Qué imbéciles! ¡No sabe nada! ¡Otro cliente! ¡Aló! ¡No te escucho! ¡Aló! Amiga, estaba aquí a buscar señal. ¡Puedo enseñar! Ahí no agarra. ¿Qué agarra? ¡Sí! ¡Aló! Quiero ser las intenciones de ahí. ¿Ves? 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 ¿Está quitando? Sí. ¿En serio? ¿Qué va a hacer? ¡No me diga! ¿Qué pasó? ¡No me diga! 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 ¡No me digas, por favor! ¡No me digas! ¡No me digas! Tranquila, ¿qué tienes? ¡No me digas! Porque yo soy padre de siete hijos. Tú eres madre de siete hijos. Pobre sí. Yo soy hijo de siete padres. Ya no tenemos que ganar antes. ¡Pégale, Cholo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Hadle, cholo! ¡Pégale una peda! ¡Pégale, peda! ¡Pégale, peda! ¡Pégale! ¡Oye, mo... ¡Móncola! Ya que abuela salva, chasar y que aquí se venga. ¡Mírame! ¡Ay está! ¡La casaquita! ¡ES te me pongo ahí y me vio pelucón! ¿No te vienes hermano? ¿Está bien? Así roba. Chiquito, aprende a robar. ¡Oh, tu cliente! Para ahora hay que ser asauma. Para ahora hay que ser berraco. No hay pena, que niñito. No hay nada, si solo chorro. Chiquito. ¡Ahí, chubala! ¡Eh, chubala, salgo! ¡No, no, 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 no. Iba a robar, pero no sé mi mamá, ¿eh? Sí, fue. Porque también iba a robar, sino que le mandó un saludo a mi mamá, ¿eh? Otra vez hay que robar, otra vez hay que robar. Amiga, te robas tarde. Amiga, siga, siga. Ay, sí, qué onda. Primera vez que ve una, la garantija maricona. ¡Hola, chivola! ¿Por qué chivola? Chita con bola, chivola, ¿qué tal? Amigo, te cuento, yo soy estilista. Ah, ¿estilista? Sí, fíjate, hago manicure, medicure y huevocure. Ah, huevocure ese. Yo hago robacure. Y ese es un asalture. ¡Entre boca, ay! Cosas no, hombre. ¡Gominoso, ya! Tú me pareces un arco en tu polo, ¿verdad? Tú eres un iguano, manicuano. Amigo, ¿goda mi celular o no? ¿Cómo que haces un arco? Yo voy a llamar mi enamorado, ¿cómo estás? ¿Quién te va a llamar? Mi enamorado. ¿Enamorado? No, chivola, tú eres hombre, yo. No sé qué, amigo. ¿Cómo que? ¡Pues eres hombre, hombre! No, amigo, soy una mujer. Yo te vuelvo hombre. Mira, párate, caiga en el centro, toma ahí y decide. Dile, yo soy hombre. Yo soy hombre. Te vuelves hombre. ¡Vuelves hombre! ¡Toque! Párate, sigue en el centro. Dile, yo soy hombre. Párate, sigue en el centro. Toma aire, toma aire. No, no puedo. ¡Yo qué! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Yo soy hombre! ¡Yo soy hombre! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Ay, no puedo! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Sí que tienes idiota! ¡Se te escapa el aire! ¡Féu! 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 ¡Ya te robé ahí, tí Mor nutshell, tí O Melenta! ¡Qué feo! ¡Muchacho ahí mis amigos, mis coos! ¡Ay, avergüencio a tu padre! Uy, alocado se da mi cosa... ... Trata. ¡Oye! Disculpa amigo, disculpa, ährtajoERS Perdón, disculpa amigo, Así que yo pensé que eras que ella, me lo escuché. ¡Idiota! ¡Ey, nos hemos escuchado! ¡Ay, idiota! ¡Los engañé! ¡Ay, quiero abrir! ¡Ay, quiero! ¡Ay, eso que son de transformación! Si, yo voy a la desenha. ¡Ay, quiero abrir! ¡Ay, quiero abrir! ¡Ay, quiero abrir! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias, tílico! ¡Gracias! ¿Vas con su vestido de su vieja a la maricha? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! No decíste o te voy a citar más tarde. ¡Hey! ¿Qué esta que voy? ¡Michael Jackson! ¿Qué? ¡Michael Jackson! ¡No, soy gemelino! ¡He pisao barro! ¡He pisao barro! ¡Hala, acá! ¡Hala, amiga! ¡Hala, batería! ¡Hala, batería! ¡¿Fierro? ¡caste de botella! ¿Cómo sos? ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Hacá también! ¡Yo soy choro! ¡Choro! ¡Soy choro! ¿Soy un choro? Sí. ¿Pero qué culpa tengo? No, no tiene la culpa, se ve que estoy robando ahorita. ¿Estás robando? Sí. ¿Y qué quieres que haga? Mucha mentira. Es un acerco, dejaste de baño. Te digo. Dame vergüenza, viejolazo, andándote a una cartera. Ya te gana ahora. Ya tira, ya te robé, ya te robé. Ya es suficiente para que le mangas. Lamento. ¿Qué? Ya te mía, ya te robé. No te puedo pegar porque estás perdido a pegar a las mujeres ahora. Hasta para lo vales que hay que estudiar. Devuelveme mi plata, compadre. ¿O sigues acá tú? ¿Cómo que devuelve? Devuelveme mi plata. ¡Ay, no, no! Devuelveme mi plata. ¡No te vas a moler a mi hija, ya! Más respeto a la delincuencia, por favor, ¿no? Me voy a ir a quejar en el sindicato de Chodo del Perú. Por favor, no. ¡No! ¡No! No, mira. La buena es la chama. De la buena manera, no entiendes. No, mi amor. No, 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 no es. No, no, no es asalto. ¿Cómo crees que va a ser asalto? No, eh, ese te vació, 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 vació a poiguito, mamá. No eres asalto. No eres asalto. A ti, eso no es para mí. A ti, a ti. A ti. Me vas a sentirse ya. Son buras 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 ¡ weer Jason! verwases mirando... ya me discuten Señor si el hombre es una mujer que v cuenta por aquí me robe. ¡No, ya, disculpen! ¡No me amales! ¡Ya me salen! ¡No me amales! 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 ¡Estás en mi pueblo! ¡Compárate! ¡¿Dónde estoy?! ¿Cómo se llama mi pueblo? ¿Dónde estás o no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí mira! ¡Estás en Cilete! ¡Compárate! ¡¿Dónde?! ¡É el Cilete! ¡Un ciancio se te lo metes y caiga! ¡Cilete! ¡Es una rima con Cilete! ¡Víate! ¡Víate! ¡No cumple ya! ¡Oh! ¡No cumple ya! ¡No me amales! ¡No me amales! ¡Discúlame ya! ¡No me amales! 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 ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Quieres tus cosas? ¡Ya! ¡No me amales! ¡No me amales! ¡No se llamen broça! No se llamen broça! ¡Calla, ratera! ¡Qué feo se ve una ratera ahí! ¿Qué vas a chiquitar? ¡Calla, ratera! ¡Cuchinado, mi chiquita! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya tenemos! ¡Ya está aquí! 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 ¡Cuchececito! ¡Qué! ¡Hola! ¡Escúchame, Sonny! ¡Escúchame! ¡Calla! ¡Latifía! ¡Ten cuidado que latifía y fene cuchifío! ¡Ah, cuchifío! ¡Cuchecito, pero viego, donos! ¡Latifía y fene cuchifío! ¡Ah, tú ya viene calofrić! ¡Le odio que he callado el frío! ¡No! ¡Escúchame! ¡No! ¡Aак Pacóntula! ¡No, no! ¡We alda ha sido! ¡Que se met plaisir está aquí! ¡Cuchem, gálem, todo el muroeler! ¡Latifía, consists de 15 de 14 de la 15 de la 15 de la... Amigos y amigas Por esta noche su plata se ha acabado Mañana nuevo show, nuevos chistes Recomiendan este espectáculo a sus amigos, vecinos, familiares Gracias por ver el video